¡Hey! Hola a todos de nuevo. Hoy me habéis cogido trabajando una tendinitis que tengo en el super espinoso. Así que vamos a aprovechar este momento y os voy a explicar cómo quitar esa ligera molestia que es tan común y que casi todo el mundo la tenemos. Así que, ¡acompáñadme! Principalmente vamos a identificar por qué sucede esto. Siempre cuando hacemos ejercicio suele haber movimientos y cosas que van a hacer que tengamos descompensaciones. No todos los ejercicios trabajan en compensación. Entonces, poco a poco, sobre todo la gente que nos adentramos en trabajo de fuerza, en cualquier rutina de musculación, poco a poco, y es algo muy común, tenemos un músculo muy tónico que sería el pectoral, que suele rotar y hacer una rotación anterior del hombro. Cuando esto pasa y tenemos una debilidad de la cadena posterior del brazo, poco a poco vamos a tender a reducir el espacio que hay entre la cabeza del húmero y el acromio, ¿vale? Que es este hueso que sobresale por aquí. Eso va a ocasionarnos dos cosas. Primero, una atracción excesiva de ese músculo supraespinoso, por lo que nos va a causar la tendinitis. El pinchazo aquí molesto que tenemos en esta parte anterior aquí que localizamos, que es un punto muy específico. Y por otro lado, aparte de ese estiramiento, lo que nos puede hacer también a reducir ese espacio que se pince el tendón de supraespinoso con el acromio, reduciendo ese espacio, ese espacio subacromial. Entonces, poquito a poco tenemos que hacer un trabajo para ir no solamente evitando, sino ir ayudándonos a quitar todas esas molestias que tenemos. Una vez entendido lo que ya he comentado un poco, que tengo aquí dibujado para que lo entendáis un poco mejor, ese desequilibrio que sería, en este caso, este que tenemos aquí, el pectoral. Voy a escribirlo. ¿Vale? Esto sería el pectoral. Y aquí tendríamos todo lo que es la cadena posterior. Trapecio, ¿vale? Romboides. Que, en este caso, estarían un poco más debilitados y son los que van a hacer que vaya haciendo la rotación anterior, ese húmero, ¿vale? La cabeza del húmero, para que tengamos más fuerza en el pectoral, para según qué ejercicios y demás. Vamos a compensar eso. Vamos a hacer que se nos vaya la molestia y vamos a empezar con lo más importante, que sería un masaje de tendón de supraespinoso y un masaje del supraespinoso. Para eso vamos a identificar primeramente y principalmente supraespinoso. El supraespinoso, lo tenemos aquí justamente, va y se origina sobre la fosa supraespinal y va a insertar en la cabeza, en lo que es la cabeza del húmero y va a venir desde aquí con un ensanchamiento. Lo vamos a identificar tocándonos y buscándonos lo que es la paletilla, la escápula y en el momento que encontramos lo que es la cresta de la escápula, ¿vale? Vamos a encontrar algo más blandito y ancho. Esto sería el supraespinoso. Este músculo que tenemos aquí, vamos a identificar lo que sería la cresta de la escápula y una vez que la identificamos y tenemos aquí ese músculo reconocido, sería el supraespinoso. Empezaríamos dándonos un masaje transversal, porque la fibra va en esta dirección, hacia abajo, nosotros hacemos un masaje transversal. El masaje va a consistir en algo lento, intenso y profundo y vamos a irnos de entre 5 a 10 minutos. Entonces, lo localizamos, ¿dónde está esa espina? Aquí la tengo yo en mi caso, ¿vale? La espina de la escápula. Y una vez que tengo la espina de la escápula localizada, aquí está, me meto aquí un poco más encima y encuentro ese músculo supraespinoso. Empezaría masajeando, intenso. 5 o 10 minutos, yo vine un poco más rápido para que el vídeo no se haga lento y después iríamos a buscar la inserción, ¿vale? La inserción, si echamos el brazo un poquito hacia atrás, los que tenemos molestia y tenemos un poco de tendinopatía en lo que es el supraespinoso, vamos a notar el pinchazo aquí delante. Buscamos justamente debajo de la cromio, la cabeza del húmero y notamos aquí ya el tendón. En mi caso, pues lo mismo, aprieto muy lentamente, como hemos dicho, lento, intenso y profundo. Tiene que doler, pero no tiene que ser un dolor muy, muy, muy fuerte. Tiene que molestar, aguantar esa molestia, hacer ese pasaje transversal, porque las fibras, como hemos dicho, van en esta dirección, lo hacemos justamente transversal. Lo mismo, 5, de entre 5 a 10 minutos, ¿vale? Con eso ya habríamos aliviado un poquito y le haríamos un poquito de soltura a ese músculo supraespinoso y a su inserción. Después de eso, hay dos problemas. Cuando tenemos ese tipo de descompensaciones, mucha viene de ser la parte anterior, que tiene un músculo muy tónico y que tira y tracciona mucho de la cabeza del húmero hacia adelante. Entonces, vamos a aliviar toda esta zona, ¿vale? Vamos a aliviar esa presión. Vamos a hacer que este músculo sea más largo y sea más flexible para que no haga esa rotación anterior. Y hay gente que pensará, vale, entonces si yo fortalezco todo lo que es la cadena posterior, me va a traer naturalmente hacia atrás de la cabeza del húmero y no va a haber esa sobrepresión y ese espacio tan reducido debajo del acrónico. Hay un problema cuando hacemos eso. Si no estiramos aquí y simplemente nos limitamos a hacer trabajo posterior, ¿vale? O hacer remo vertical, cualquier ejercicio que nos haga trabajar toda esta cadena posterior, poco a poco, si aquí hay tensión y atrás generamos tensión, lo que vamos a, al final, a conseguir que si tanto en un extremo como en el otro generamos dos presiones, aquí justamente, en este vértice que tenemos aquí, que esto sería nuestra articulación, ¿vale? Vamos a ejercer peso, peso, una presión que va a hacer que al final va a llevar un aplastamiento. Ya problemas mucho más importantes que no es esa tendinopatía que tenemos a día de hoy en el supraespinoso. Entonces, la solución es abrir aquí y tonificar, pero sobre todo es abrir aquí, porque si no vamos a generar esa presión y poco a poco esa presión va a hacer, va a hacer, va a hacer, va a hacer que reduzcamos ese espacio que tenemos ahí, ¿vale? Y va a generar esa sobrepresión y al final va a ser peor remedio que la enfermedad. Así que, el primer ejercicio que vamos a hacer es un masaje de pectoral mayor y menor, una vez que hemos acabado el masaje del supraespinoso y de su tendón. Para ello, voy a usar algo, ¿vale? Esto es una bola para hacer automasajes. Esta bola, lo mismo, la he adquirido y es de la misma marca que los Rolex Foam que suelo usar yo, para todo, también para echaros una mano, si queréis conseguirla, pues bueno, cualquier página de internet, pero tiene que ser una bola buena de automasaje. A las muy malas, dice la gente, una bola de billar, una bola de tenis, ¿demasiado duro o demasiado blanda? Estos son terapéuticos y están estudiados para que ejerza la presión y el material está estudiado para que no repale, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un masaje por todas las inserciones de clavícula, todas las inserciones de externo, trabajando pectoral menor y pectoral mayor, ¿vale? Despacito, vamos a hacer, ejerciendo esa presión, entrando bien, 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 y lo mismo, lento, profundo e intenso. Para todo esto, es ideal, porque si yo trabajo esta zona, ¿vale? Por aquí arriba, por la clavícula, yo voy a notar molestia y voy a notar esa intensidad, esa especie de dolor. Pero aquí, por ejemplo, es cierto que por mucho que yo presione, me falta algo más de presión. En ese caso, nos apoyaríamos contra la pared, ¿vale? O contra una esquina o algo, que nos podamos echar sobre eso y con ese leve movimiento, si podéis ver, ejercer esa presión poco a poco, donde inserta el pectoral menor, ¿vale? El pectoral mayor en la cabeza o en la parte media del húmero. Poco a poco, una vez que hemos acabado el masaje, voy rápido, ¿vale? Tengo que ir trabajando todas las inserciones, ¿vale? Trabajo luego el pectoral en esta dirección. A mí me dura una barbaridad, tiene que molestaros bastante, ¿vale? Y lentito, lentito, que lo estoy haciendo yo demasiado rápido. Esto sería lo ideal, ¿vale? Una bola de automasaje, es con lo que yo trabajo. Y recordad cómo voy trabajando todas las inserciones, ¿vale? Y cómo voy trabajando todas las fibras lentamente. Si no tenemos una bola de automasaje, podemos hacernos una ayuda con las manos, ¿vale? También el trabajo lo podríamos hacer con los dedos, poco a poco. Me cojo aquí, me identifico toda esta zona y también aprieto. Fijaros cómo localizo la inserción y me pego esos pellizcos. Despacito, despacito, despacito. Y me voy masajeando, aprieto y suelto, aprieto y suelto. Al fin y al cabo vamos a conseguir que no tengamos esa rotación anterior, que no haya tensión, que no presionemos sobre el eje de la balanza y que poco a poco vaya desapareciendo ese dolor. Todo esto de ejercicio, ¿vale? Yo los hago todos los días. Esto es algo que podemos hacer a diario o cada dos o tres días, durante 15 días y veréis cómo se alivia la molestia.